Unimos nuestra humilde oración en este atardecer a la oración también de un atardecer de Jesús, pensando en nosotros y diciendo al Padre, Padre que sean uno, estos trastillos que sean uno, como tú y yo somos uno. Bueno, pues decimos confiadamente al Señor. Señor, no permitas que nos acostumbremos a nuestras divisiones. Líbranos de considerar normal lo que es un escándalo para el mundo, una ofensa a tu amor. Reúnenos en el amor y la verdad. Líbranos, Señor, de nuestras limitaciones, de nuestros rencores y prejuicios. Enséñanos a reconocer los dones de tu gracia en todos nuestros hermanos. Elimina de nuestro corazón el odio. Pon en él tu perdón. Reúnenos en el amor y la verdad. Acrecienta nuestra acogida de tu palabra y nuestra fidelidad a su mensaje, actualizándole en el hoy. Danos respeto y amor por quienes te buscan, por caminos diferentes, propios de su cultura. Que nos enriquezca su calidad de búsqueda y de oración. Reúnenos en el amor y la verdad. Alejanos de la superficialidad y de centrarnos en lo aparente, porque nuestra vida perderá su sentido. Ayúdanos a entrar en el corazón de nuestro ser, donde tú habitas, fuente de unidad, justicia y paz, camino, verdad y vida. Reúnenos en el amor y la verdad. Por tu misericordia reúne, Señor, a tu pueblo cristiano dividido. Que sea testimonio de amor, sirviendo las causas de la paz con justicia y de la unidad en la diversidad. Que avancemos en el diálogo entre religiones. Que celebremos juntos la Pascua del Señor, con la gracia y la fuerza de tu Espíritu. Reúnenos en la verdad y en el amor. Así sea. Bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tres lunes reunidos en este ponernos al día en el ecumenismo moderno. ¿Recordáis? El primer día, don Pedro Langa nos hizo la historia de este ecumenismo moderno. El lunes pasado, don José Ramón Villar nos presentó los principios católicos sobre el ecumenismo centrados en la encíclica, en el decreto conciliar unitatis, red integración. Hoy nos convoca el acercarnos un poquito a las situaciones de candente actualidad en el diálogo ecumenico. Así tenemos una visión, un aperitivo del ecumenismo moderno. Y nos sirve, pues a los que estamos más metidos, para actualizar y siempre aprender, a los que os estáis por primera vez acercando a este movimiento ecuménico, pues bueno, para tener una visión de conjunto, pues realizada. Hemos tenido la suerte de contar con tres de las personas de la Iglesia Católica que aquí en España, pues conocen más, ¿eh? Todo este movimiento ecuménico. Y eso es una vez más una gracia que Dios nos da a través de este centro, de este movimiento, como es la acción social católica, que está realizando un servicio tan importante, pues aquí en la ciudad de Zaragoza, pues para que los que estamos buscando, los que estamos en esta formación permanente, buscando siempre estímulos para no estar dormidos, y siempre en camino, pues lo estemos. Hoy tenemos la suerte de contar con el padre Fernando Rodríguez Garrapucho. Casi todos los años lo vemos aquí con nosotros. O sea, es apenas quiere a Zaragoza y a los zaragozanos un montón, siempre aprovecha la ocasión que el señor para decir, puedo ir a Zaragoza a ver a mi gente, animar, aportar mi carisma y estar con amigos. Entonces tenemos esa suerte de contar con su fidelidad y con su sabiduría. Nacido en venta de baños, hace pocos años, es jovencito, yo a su lado soy un abuelito. No, no, no. Sí, 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 yo tengo 13 años más que tu colega. Bueno, pues religioso de la congregación de sacerdotes del corazón de Jesús, los padres reparadores, presbítero desde el 1987. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y profesor de eclesiología en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Director del Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos, Juan XXIII, ahí en la Universidad Pontificia de Salamanca, y director de la revista Diálogo Ecuménico. Consultor de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales dentro de la Conferencia Episcopal Española y miembro de la Comisión Teológica Internacional de la Congregación de Sacerdotes del Corazón de Jesús. Tiene diversas publicaciones, un libro sobre la teología de la cruz, del teólogo protestante alemán, no sé cómo se pronuncia, Eberhard Jüngel. Bien. Otro en colaboración sobre enseñanza del ecumenismo, otro sobre eclesiología, la iglesia local, hogar de comunión y misión, y multitud de artículos y voces de diccionario de tema eclesiológico y ecuménico. El currículum es mucho más amplio, hemos hecho sencillito para que veáis que tenemos una suerte de contar con él, y para acercarnos a estas cuestiones tendentes en el diálogo ecuménico actualmente. Pues adelante, don José Ramón. Don Fernando, perdón. Confundido. Muchas gracias, don Jesús, y a todos ustedes por acudir a este pequeño rato de formación ecuménica, porque verán que es siempre una gracia para todos los que nos metemos en este mundo, y porque es obra del Espíritu Santo, y a medida que nos acercamos a este don del Espíritu, nos enriquecemos siempre mucho. Voy a hacer un esquema muy sencillo. Primero, una mirada general, muy rápida, cómo está ahora el ecumenismo en general, luego cuatro temas. No podré desarrollar todos, pero muy sencillamente, el primero va a ser, puesto que estamos en una ciudad con un santuario mariano excepcional de irradiación, no solo nacional, sino internacional, cómo está el diálogo en la cuestión de la mariología, después sobre el papado, después sobre la eclesiología, el ministerio, y terminaré con un pequeño apunte sobre dónde y cómo salir de los callejones sin salida, y por tanto, algo que tiene que ver con la espiritualidad ecuménica. Bien, sobre el primer punto, una mirada a la situación general del diálogo. Si nos preguntamos cómo está esta situación, y sobre todo en el diálogo doctrinal, entre las iglesias cristianas, mi respuesta es sencilla, creo que bien. Es verdad que el diálogo está atravesando nuevas etapas, que algunos pueden interpretar como etapas débiles, pero en mi modesta opinión, esta sensación la desmienten los hechos continuamente. Las mejoras e intensificación de las relaciones entre las iglesias, en todos los ámbitos, son apreciables. En Europa, que es lo que yo más conozco por haber participado, haber tenido la suerte de ser organizador, estar en la comisión organizadora y luego preparadora y organizadora de la tercera asamblea ecuménica de iglesias de Europa, digo, en Europa se multiplican las iniciativas ecuménicas que son de una viveza poco conocida, pero muy real. Mejoran las relaciones entre católicos y ortodoxos, sobre todo a partir de la elección del nuevo patriarca de Moscú, puesto que la anterior y la iglesia rusa era un gran problema ya no sólo para las relaciones con la iglesia católica, sino para las relaciones de los patriarcados ortodoxos entre sí. Eso todo ha mejorado con la elección del nuevo patriarca y, sobre todo, desde que también en los países árabes, después de esta primavera árabe, se está dando la situación en que los cristianos tienen que vérselas con gobiernos nuevos que son de un carácter más islamista que el anterior y esto está originando el que los cristianos tanto del Oriente Medio como del Norte de África se sientan cada vez más unidos. Somos cristianos antes de ser iglesias divididas y frente a los problemas que nos está causando esta revolución islámica lo importante es que estemos unidos. Esto es un fenómeno que se está dando y don Jesús lo puede corroborar cuando en las jornadas de hace unas semanas cristianos de Oriente Medio nos lo corroboraban y nos lo explicaban en la conferencia episcopal. a la vez que vemos progresos notables hay que señalar que hay nuevos obstáculos han sido descritos de forma muy breve pero profunda cuando Benedicto XVI en el con motivo del 50 aniversario de la creación del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos habló allí en el Pontificio decía que hay tres cuestiones que son ahora causas de la mayor dificultad primero las nuevas interpretaciones antropológicas y éticas el problema que nos está causando más división ahora es que no nos ponemos de acuerdo en cuál es la idea cristiana de hombre y por tanto los criterios éticos la diferente ética nos está separando a las iglesias últimamente las doctrinas sobre el aborto el divorcio etcétera que antes nos unían ahora nos están separando por otra parte está la formación ecuménica de las nuevas generaciones dice Benedicto XVI es otro de los desafíos inéditos que se presentan hoy cómo formar en el ecumenismo a las nuevas generaciones si vemos esta asamblea pues es muy venerable y estupenda pero dónde están los jóvenes que se forman en el ecumenismo pues lo podemos ver aquí y el tercero es la fragmentación interior dentro del cuadro ecuménico sobre todo dentro del mundo protestante donde cada vez hay más iglesias que no quieren ya dialogar que son casi casi de espíritu sectario y anticatólico dentro del protestantismo y que tampoco dialogan con las otras iglesias clásicas las iglesias históricas protestantes son iglesias de corte pentecostal y que se han hecho realmente proselitistas y anticuménicas por lo que respecta al conjunto de la iglesia católica creo que podemos estar satisfechos con el afán ecuménico que ya cultiva y desarrolla creo que la gran intuición del beato Juan XXIII de convocar un concilio ecuménico para buscar la unidad de los discípulos de Cristo ha dado y sigue dando frutos admirables en el mundo entero es como una primavera que continúa y los papas que le han seguido lo han comprendido muy bien y están llevando a la práctica lo determinado por el Vaticano II es verdad que por lo que respecta a España el panorama no es tan tan positivo ya lo decía un eslogan de los años 70 ¿no? Spain es diferente bueno pues también en el ecumenismo somos muy diferentes del resto de la iglesia católica o al menos de Europa hay que decir que en el nivel oficial no se quiere promover este diálogo que es hoy urgente y renunciable y esto es grave es claro que sociológicamente la iglesia católica ha sido siempre mayoría y lo sigue siendo en nuestro país pero sabemos que hoy tenemos muchos ortodoxos y hay dos exarcados dos diócesis ortodoxas una del patriarcado de Constantinopla y otra del patriarcado de Rumanía por primera vez hay diócesis ortodoxas en España por una parte y por otra están toda la cantidad de iglesias protestantes de la costa mediterránea donde hay tantos cristianos protestantes el problema es que en vez de aumentar nuestra acción ecuménica en estos años se ha disminuido y eso es un retroceso bastante penoso si nos preguntamos por las líneas de futuro para el diálogo entre las iglesias cristianas creo que para nosotros católicos están muy bien formuladas en el decreto unitatis de integracio que ya han valorado y estudiado anteriormente en estas jornadas y sobre todo también en la encíclica sobre el ecumenismo utunum sint de juan pablo segundo mil novecientos noventa y cinco después de muchos avances de conseguir acuerdos importantes y del trabajo que hoy se realiza creo que el núcleo más urgente hoy es lo siguiente que cada confesión debe responder a la pregunta de si está siendo fiel a la voluntad de cristo para su iglesia y en qué medida vive en fidelidad a la tradición apostólica a la doctrina de los padres de la iglesia y a las exigencias de la evangelización en el mundo actual esa pregunta se la debe hacer digo cada iglesia puede parecer una pregunta sencilla o inofensiva pero no lo es porque nos está obligando a revisarnos muy profundamente cada una de nuestras iglesias bajo los caracteres de esa pregunta no en vano el diálogo solo puede tener éxito nos dice unitatis rediente gracios y se realiza mediante el amor a la verdad la caridad y la humildad y evitando un falso irenismo que daña la pureza de la doctrina católica y oscurece su sentido genuino y cierto de ahí que hoy el diálogo se esté preocupando de las actitudes las actitudes de los que dialogan y por eso se está revitalizando el ecumenismo espiritual en los últimos decenios se ha avanzado más que en siglos anteriores pero nos encontramos hoy en una nueva fase en la cual si se quiere ir más adelante se hace necesario abordar los temas más espinosos en los que el consenso se hace más difícil vamos a ver algunos de ellos como he dicho antes el primero la cuestión doctrinal de la mariología habiéndose puesto en marcha el diálogo que la iglesia católica mantiene con las otras confesiones después del vaticano segundo se empezó por lo más fácil de concordar pero poco a poco el propio ritmo de trabajo ha concluido que hay que afrontar los temas más controvertidos así en los últimos años ha parecido que ha llegado el tiempo de abordar las diferencias entre las iglesias sobre el puesto que ocupa la Virgen María en la oración y en la vida de la iglesia de modo explícito se decía ya en 1987 en la encíclica Redentoris Mater de Juan Pablo II lo siguiente los cristianos saben que su unidad se conseguirá verdaderamente sólo si se funda en la unidad de su fe ellos deben resolver discrepancias de doctrina no leves sobre el misterio y ministerio de la iglesia y a veces también decía Juan Pablo II sobre la función de María en la obra de la salvación más tarde en su encíclica de 1995 sobre el ecumenismo Juan Pablo II indicaba entre otras las siguientes cuestiones mariológicas que son objeto urgente de estudio y profundización para llegar a la unidad decía así desde ahora es posible indicar los argumentos que deben ser profundizados para alcanzar un verdadero consenso de fe enumerar algunos y entre ellos la Virgen María madre de Dios e icono de la iglesia madre espiritual que intercede por los discípulos de Cristo y por toda la humanidad vamos a echar un vistazo a lo que se refiere el diálogo mariológico ortodoxo católico la conclusión puede ser la adelanto desacuerdo en las formas acuerdo en los contenidos doctrinales estamos de acuerdo en lo mismo que creemos sobre María en desacuerdo sobre las formas de haber llegado a esa doctrina es claro que entre católicos y orientales ortodoxos ya sean bizantinos o precalcedonenses lo que llamamos las antiguas iglesias orientales la doctrina en torno a la Virgen María en su conjunto significa un factor más de unión que de división lo señaló el Vaticano II y así el Lumen Gentium número 15 decía la iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos algunos de ellos tienen también el episcopado se está refiriendo evidentemente a los orientales celebran la sagrada eucaristía y fomentan la devoción a la Virgen Madre de Dios ya la constitución dogmática sobre la iglesia señalaba que esta devoción que se fomenta a la Madre de Dios es un elemento de unión más tarde en el Lumen Gentium 69 dice este sagrado sínodo experimenta gran alegría y consuelo porque también entre los hermanos separados haya quienes dan el honor debido a la Madre del Señor y Salvador sobre todo entre los orientales que rivalizan en el culto de la siempre Virgen Madre de Dios llenos de fervor y de devoción y en el decreto sobre ecumenismo se afirmaba y no se debe infravalorar el hecho de que los dogmas fundamentales de la fe cristiana sobre la Trinidad y el verbo de Dios encarnado de la Virgen María fueron definidos en concilios ecuménicos celebrados en Oriente Unitatis Reintegratio 14 y en el número siguiente el número 15 se dice en el culto litúrgico los orientales ensalzan con bellísimos himnos a María siempre Virgen a quien el sínodo ecuménico de Éfeso proclamó solemnemente Santísima Madre de Dios más tarde en el magisterio de Juan Pablo II se recordará esta bella realidad que une a católicos y ortodoxos en torno a Santa María primero lo dice en general Redentoris Mater número 30 es un buen auspicio que estas iglesias y comunidades eclesiales concuerden con la iglesia católica en puntos fundamentales de la fe cristiana incluso en lo concerniente a la Virgen María en efecto la reconocen como madre del Señor y consideran que esto forma parte de nuestra fe en Cristo verdadero Dios y verdadero hombre estas comunidades miran a María que a los pies de la cruz acoge como hijo suyo al discípulo amado el cual a su vez la recibe como madre y después de aclarar esto habla en particular de los orientales Redentoris Mater y dice deseo subrayar cuán profundamente unidas se sienten la iglesia católica la iglesia ortodoxa y las antiguas iglesias orientales por el amor y la alabanza a la teotocos en los momentos difíciles de la probada existencia cristiana ellos los orientales se refugiaron bajo su protección conscientes de tener en ella una ayuda poderosa las iglesias que profesan la doctrina de Éfeso proclaman a la Virgen verdadera madre de Dios los padres griegos y de la traición bizantina contemplando a la Virgen a la luz del verbo hecho hombre han tratado de penetrar en la profundidad de aquel vínculo que une a María como madre de Dios con Cristo y la iglesia la Virgen es una presencia permanente en toda la extensión del misterio salvífico y sigue diciendo en Redentoris Mater número 31 las tradiciones coptas y etiópicas han sido introducidas en esta contemplación del misterio de María por San Cirilo de Alejandría y a su vez la han celebrado con abundante producción poética el genio poético de San Efrem el sirio llamado la cítara del Espíritu Santo ha cantado incansablemente a María dejando una impronta todavía presente en toda la tradición de la iglesia siríaca en su panegírico sobre las teotocos San Gregorio de Narek una de las más gloriosas una de las glorias más brillantes de Armenia con fuerte inspiración poética profundiza en los diversos aspectos del misterio de la encarnación y cada uno de los mismos es para él ocasión para cantar y exaltar la dignidad extraordinaria y la magnífica belleza de la Virgen María Madre del Verbo Encarnado se me ocurre ahora también como aunque son católicos los maronitas la iglesia maronita que tiene mayor presencia en el Líbano pues en su liturgia por ejemplo llaman a María el segundo cielo bueno y es que ciertamente el campo de la doctrina común con los ortodoxos es grande juntos creemos y confesamos a María como madre de Dios del concilio de Éfeso como madre espiritual de todo cristiano posesora de virginidad perpetua como panaguía toda santa al menos sin pecado personal cooperadora en la obra de la redención y glorificada en el cielo e intercesora ante Dios por la iglesia bueno entonces donde están las diferencias entre la mariología católica y la mariología ortodoxa para los ortodoxos el problema está principalmente en los dos últimos dogmas que la iglesia católica ha hecho sobre la Virgen María no tanto por los contenidos cuanto por la forma de definición de la doctrina de la doctrina mariana no tanto por tanto por lo que se afirma sino el hecho de que hayan sido proclamados sin concilio por un papa solo por el obispo de Roma sin tener la asistencia de un concilio ecuménico sobre el dogma de la asunción bueno pues ustedes saben nosotros la celebramos el 15 de agosto no pues ellos también la celebran ese mismo día precisamente en todo el oriente y celebran la metástasis la coimesis la transformación de la Virgen María bueno pues ellos en su liturgia desde los primeros siglos dicen que María goza de todo su ser en la salvación del hijo más desacuerdo cosecha la doctrina de la inmaculada concepción porque la ortodoxia apela a algunos pasos de los padres que hablan de que María tuvo una catarsis o una procatarsis antes de la concepción del verbo y algunos interpretan pues que esa catarsis fue el quitar el pecado original para poder ser la que concibe el verbo pero otros se trata más bien dicen otros teólogos ortodoxos que esa catarsis de la que hablan los padres se trata más bien de un embellecimiento para ser digna morada del verbo y no tanto una purificación del pecado basta por ejemplo recoger el testimonio de sansofronio de jerusalén cuando dice el espíritu santo va a descender sobre ti la inmaculada para hacerte más pura bueno si ya le llaman la inmaculada y para embellecerte bueno pero no dicen que es que tenían que quitar el pecado en todo caso un teólogo como Stavrovsky ruso sostiene que la inmaculada es un dogma justo en su esencia aunque defectuoso en su formulación por todo ello podemos decir que con las palabras de Domínguez Alonso un teólogo de Sevilla en el diálogo con los orientales separados la mariología no constituye un obstáculo sino todo lo contrario un factor de acercamiento un campo abonado que hace posible un diálogo fecundo mutuamente enriquecedor si puedo contar una anécdota me llamó mucho la atención la única vez que he estado en Grecia por desgracia solo una y no vi mucho pero bueno estuvimos en dos monasterios de monjas ortodoxas griegas y me llamaba mucho la atención como una de las abadesas de uno de los monasterios siempre que decía algo decía si Dios quiere y la Santísima Virgen María decía yo hombre pues esta es la expresión de nuestra gente más común y más sencilla en todo el catolicismo si Dios quiere y la Santísima y esta mujer no ha salido de Grecia y no sabe que los católicos tenemos esta misma fórmula pero la misma tradición hasta las mismas fórmulas la misma devoción no sé cómo decir que realmente con la ortodoxia no nos divide nada entonces cómo llegar a subsanar nuestras divergencias qué medios serían los apropiados sin duda nos parece que existen dos que pueden despejar el campo en toda la discusión en primer lugar la convergencia doctrinal a través de un estudio de las fuentes teológicas y litúrgicas que testimonian la fe de la iglesia sobre María cosa que nos ayudará y está ayudando a quitar malentendidos estudiar las fuentes de la liturgia las fuentes antiguas que nos son comunes nos puede quitar malentendidos y segundo un sido un sido general con participación de patriarcados de oriente ortodoxo y la iglesia católica podría llegar a proclamar juntos la fe en lo referente a la doctrina sobre la virgen María y así no habría problema de decir que eso lo ha proclamado solo el obispo de Roma sin concilio bueno se puede sin hacer un concilio ecuménico que no podemos hacer porque estamos todavía divididos pero un sínodo general con participación de todos los patriarcados ortodoxos donde nos pongamos y firmemos un acuerdo mariológico eso podría ser y no parece que fuera tan difícil si hubiese voluntad por otra parte claro está el diálogo con las comunidades eclesiales de la reforma protestante y aquí sí que hay un desacuerdo que afecta al núcleo de la teología de los reformadores aquí hay un problema más difícil de resolver porque ya ni siquiera es solo el problema mariológico y lo que ellos dicen que no tenemos apoyo bíblico para decir que María está asunta al cielo o que fue concebida sin pecado no es ese el problema mayor el problema mayor es el núcleo de lo que nos dividió que es la antropología la concepción del hombre y de la salvación la soteriología el Vaticano II nos dejó de señalar con claridad las dificultades y hablando de lo que nos separa entre católicos y protestantes dijo sabemos que ciertamente existen graves discrepancias con la doctrina de la iglesia católica incluso sobre Cristo verbo de Dios encarnado y sobre la obra de la redención y por consiguiente sobre el misterio y ministerio de la iglesia y la función de María en la obra de la salvación aquí está la cuestión que opuesto ocupa la Virgen María en la obra de la salvación las divergencias no provienen por tanto de la mariología en sí Lutero tiene una tierna devoción a la Virgen María es deudor de la espiritualidad medieval y lector gran lector y admirador de San Bernardo de Claraval doctor Meliflo precisamente por su devoción mariana ¿no? bueno ¿cuáles son las diferencias? bien la diferencia parte sobre todo de la doctrina de la justificación que afecta a puntos esenciales de la doctrina cristiana la iglesia católica nunca ha dejado de afirmar el importante y único significado que tuvo la cooperación de María a la obra redentora del hijo y es la doctrina de la nueva Eva María como nueva Eva como madre de los creyentes de los vivientes como era Eva madre de todos los vivientes la doctrina de la nueva Eva que está ya testiguada en el siglo II en los primeros autores los primeros padres de la iglesia San Ireneo de León San Justino y Tertuliano en el caso de estos padres antiguos que no no se conocieron entre sí que no tienen influencias unos y otros es de suponer que la misma doctrina que ellos mantienen tiene que beber de una fuente común y por tanto originaria y que se remonta a la predicación apostólica porque estamos hablando del siglo II de los padres que conocen a los que han conocido a los apóstoles y por tanto toda la tradición y el Vaticano II así lo dice la constitución sobre la iglesia nos afirma que María no fue un instrumento pasivo en las manos de Dios sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres dice Lumen Gentium número 56 y aquí está la cuestión esto es lo que choca porque Lutero en su doctrina sobre la justificación excluye toda cooperación de la persona para su salvación su idea de justificación por la sola fe es el criterio de juicio que le establece para leer toda la escritura como sabemos es el artículo mediante el cual cae o se sostiene la iglesia decía él artículos estantis et cadentis eclesia bien el gran descubrimiento es que la justicia de Dios es solo suya el hombre no puede hacer nada absolutamente nada y por tanto María tampoco pudo hacer nada por la salvación la doctrina de la exclusividad de la acción del hombre para la justificación del pecador incluye la cooperación de María es verdad que una gran parte de la vida de Lutero él afirmó el privilegio de la inmaculada concepción de María lo cual la hubiera excluido de ese esa corrupción que hace que no podamos hacer nada por nuestra salvación pero no fue así y en su comentario el Magnificat puso de relieve que no hubo ningún mérito en María para la encarnación y la colaboración que dice él solo fue en el campo físico y de una manera pasiva luego nada de nueva Eva los otros grandes reformadores hicieron más o menos lo mismo Calvino Zwinglien Bullinger comparten esta doctrina de Lutero y entonces incluso son más drásticos suprimen toda veneración de imágenes toda celebración de fiestas marianas y fijémonos que eso va aumentándose y curiosamente aunque Lutero habla muy bien de María y si leemos el comentario magnífico de Lutero nos parece una obra espiritual de un católico casi casi digo casi pero luego en la iglesia luterana se han ido suprimiendo todo culto y toda referencia a María es decir si los luteranos volviesen a el origen del reformador tendrían que hacerse mucho más marianos de lo que son hoy no olvidemos que Albart que era calvinista que es más radical dijo en el siglo XX a mediados que la mariología era un tumor del pensamiento teológico que debe ser extirpado en cuanto a la posición del anglicanismo hay que decir que el lugar de María en la piedad anglicana es muy parecido a nosotros conservan fiestas marianas culto litúrgico veneración de imágenes y para una visión completa bueno quiero decir solo una palabra y es que los veterocatólicos acomunados como iglesias veterocatólicas en la unión de Utrecht en 1854 perdón en finales del siglo XIX me acuerdo si es 1886 o una cosa así pues concuerdan en la doctrina y en el culto de la Virgen María como la iglesia católica claro como ya se separaron de los católicos en lo concerniente a los dogmas marianos sobre todo el último que ellos ya no estaban unidos pues no están muy de acuerdo se han manifestado en contra pero una reunión de teólogos veterocatólicos de 2008 considera esta cuestión de los dogmas marianos como algo que no es un tema cerrado más bien al contrario concluyeron en 2008 hace poco que en razón de la comprobada apertura en lo referente a la figura de María que se está dando en el ámbito del diálogo ecuménico con los católicos romanos los veterocatólicos se muestran dispuestos así dice su documento a pensar de nuevo y a encontrar nuevas fórmulas teológicas para expresar esos dos dogmas de la asunción y de la inmaculada concepción por otra parte hay que decir que los congresos marianos internacionales de la asociación mariana internacional desde los años 70 han abordado siempre de todo tema mariano que abordan hacen el aspecto ecuménico y han sembrado hay unas semillas muy interesantes porque han abordado las cuestiones doctrinales con valentía y han hecho progresar y abrirse a las otras iglesias a lo que significa el puesto de María en la fe de la iglesia y por último señalo que disponemos de dos documentos muy interesantes el primero es el diálogo católico protestante francés del grupo del esdombes y que encuentran ustedes tanto en la revista diálogo ecuménico como en un volumen aparte que lo pueden comprar y se titula María en el designio de Dios y la comunión de los santos 1997-98 salió en dos partes ya digo en las publicaciones de la universidad pontificia nuestro centro ecuménico lo ha publicado y luego el siguiente que lo encuentran también en diálogo ecuménico es en el diálogo católico-anglicano donde se muestra prácticamente una confluencia total María gracia y esperanza en Cristo declaración de Sittel de 2004 bueno esto en referente a la mariología los otros temas van a ser más breves no no se asusten quería incidir en este porque bueno estamos cerca del santuario de Nuestra Señora del Pilar bien el otro tema el papado y la autoridad en la iglesia cómo está la situación actual fue planteado desde el inicio de los diálogos en los años 60 de la iglesia católica con las otras iglesias y ha ido cultivándose bastante en todos los diálogos curiosamente ha sido más tratado desde los años 60 en el diálogo de la iglesia católica con los protestantes y muy resumidamente si les puedo decir que por una parte con los anglicanos se han hecho tres documentos de acuerdo anglicano católico sobre la autoridad en la iglesia y en el último acuerdo que lo tienen también traducido y a mano en la revista diálogo ecuménico el último acuerdo que se titula así la autoridad en la iglesia tres porque es el tercero prácticamente los anglicanos en ese documento reconocen toda la estructura de autoridad de la iglesia católica y el primado también y dicen claramente que no puede haber otro primado que el obispo de Roma al cual dicen que es el vínculo de la unidad y más todavía dicen en ese documento que el papado es un don de Dios para su iglesia y que los anglicanos incluso antes de la unión con la iglesia católica tienen que gozar ya de ese don y por ejemplo entre las propuestas que terminan ese documento dice que los obispos anglicanos acompañen en la visita de limina a los obispos católicos cuando vayan para estar juntos con el papa aunque todavía no estamos unidos bueno eso es lo que dice y lo que proponía el documento luego la verdad es que no se está haciendo la práctica pero para decirles a ustedes el grado de acuerdo al que al menos en teoría los anglicanos han firmado con la iglesia católica claro hay un problema ulterior que no tenemos tiempo de desarrollar y es que son 39 iglesias anglicanas independientes y sin un vínculo de unión eso vinculante para todos claro entonces cada iglesia se toma el papado como le parece bien ¿por qué? porque no es todo el anglicanismo en común el que está de acuerdo sino que es la comisión mixta anglicano-católica por otra parte con los luteranos sobre todo sobre todo hay un reconocimiento de la necesidad de un vínculo de unidad y de una voz única de todo el cristianismo y por tanto tiene que ser el papado los luteranos han dicho algo más interesante y es que Lutero nunca desesperó de un papado que se convirtiese al evangelio según él lo veía claro porque si él le llama invento del diablo y tiene una obra así el papado como invento del diablo Lutero también es verdad que nunca desesperó en un papado que se convirtiese al evangelio y que por tanto se reformase un papado reformado pues bien los luteranos de hoy día en los documentos de acuerdo con la iglesia católica han reconocido que esas peticiones de Lutero de un papado que ha que se ha convertido y se ha reformado las encuentran realizadas por medio del Vaticano II y de cómo se ejerce el papado hoy día por tanto digamos los luteranos han avanzado mucho y están cerca del reconocimiento del papado como necesario y como de acuerdo a la voluntad de lo que pedía Lutero ahora bien claro más de cinco siglos de separación no se borran de un plumazo y lo mismo nos pasa con las iglesias orientales que ya no son cinco sino diez o quince siglos y entonces aunque en teoría vayan reconociendo cosas la práctica diaria nos puede y la inercia y otros problemas pero que sepan ustedes que en ese sentido los occidentales están mucho más abiertos al papado que los orientales vamos a los orientales bueno antes de eso en 1995 en su encíclica Autunum Sint Juan Pablo II hizo la propuesta más valiente y más clara que se ha hecho hasta ahora por parte de los católicos para resolver la cuestión del papado oremos pidamos al Espíritu Santo dice en Autunum Sint el número 95 para que ilumine a todos los pastores y teólogos de nuestras iglesias de modo que busquemos por supuesto juntos las formas con las que este ministerio pueda realizar un servicio de fe y amor reconocido por unos y otros aquí Juan Pablo II dice es que el papado no es una cuestión solo de los católicos hay que buscar juntos la forma de un ejercicio de ese primado que todos reconocimos que tiene que ser el obispo de Roma de tal manera que esas formas sean reconocidas por unos y por otros y que más allá de estériles polémicas juntos pastores y teólogos encontremos una forma de ejercicio que valga para todos con lo cual Juan Pablo II devuelve digamos la pelota sobre el tejado de las otras iglesias y dicen oigan ustedes no se quejen o digan es que el papado es que ustedes tienen que implicarse en esa forma nueva del ejercicio del papado entonces ustedes son también directamente implicados en esta cuestión es la fórmula más valiente claro a partir de aquí ha habido muchos congresos muchos encuentros muchos diálogos oficiales y se va avanzando respecto a las iglesias del oriente que son iglesias como nosotros que son los que tienen una estructura más parecida y casi igual que la nuestra en todo sin embargo yo estuve en un congreso internacional donde estuvieron los pesos pesados sobre esta cuestión en Roma pues me di cuenta que curiosamente los occidentales las iglesias de la reforma están mucho más abiertas al papado que los orientales que en realidad nuestra eclesiología es la misma bueno pues hay más dificultades Benedicto XVI en el discurso de 2010 cuando habla en el pontificio consejo para la unidad dice con las iglesias ortodoxas e igualmente con las antiguas iglesias orientales con las cuales existen lazos que las unen íntimamente a nosotros y está citando unitatis reintegratio la iglesia católica persigue con pasión el diálogo buscando profundizar de manera seria y rigurosa el patrimonio teológico litúrgico y espiritual común y afrontar con serenidad y compromiso los elementos que aún nos dividen con los ortodoxos un punto crucial de confrontación estamos hablando de 2010 y de reflexión ha sido alcanzado el papel del obispo de Roma en la comunión de la iglesia y la cuestión eclesiológica está también en el centro del diálogo con las antiguas iglesias orientales a pesar de numerosos siglos de incomprensión y de alejamiento se ha podido constatar con alegría que se ha conservado un precioso patrimonio común ¿hasta dónde están dispuestas a llegar las iglesias orientales sobre el papado? bueno yo traía aquí un ejemplo en siete puntos pero el tiempo corre demasiado y se lo voy a resumir en vez de leerlo es un ejemplo de cómo en 2002 se hacía una declaración conjunta entre la iglesia ortodoxa siríaca por tanto patriarcado de Antioquía y la iglesia católica y esa declaración conjunta tiene que ver con el episcopado y el primado bien solo tiene siete puntos son muy rápidos pero como no hay tiempo voy al punto cuarto que habla sobre esto y dice según las escrituras y la tradición Jesús ha confiado a Pedro un ministerio particular dándole el nombre de Cefas roca Jesús hizo de él el jefe el representante y el portavoz de los doce apóstoles Pedro y sus sucesores fueron encargados del ministerio de unidad en el nivel universal en la iglesia católica el ministerio de unidad es ejercido por el obispo de Roma y en la iglesia siro ortodoxa por el patriarca de Antioquía y ahora siguen diciendo según la iglesia siro ortodoxa el patriarca de Antioquía en tanto que sucesor de Pedro es el símbolo visible de la unidad y representa a la iglesia siro ortodoxa universal o sea fíjense ustedes si el papa será sucesor de Pedro para los orientales occidentales para nosotros el sucesor de Pedro es el patriarca de Antioquía puesto que Antioquía estuvo estuvo Pedro aquí en esta iglesia y allí tuvo un altercado con Pablo como sabemos etcétera siguen diciendo el patriarca de Antioquía ejerce el ministerio petrino únicamente en el senodo en el seno del sínodo episcopal de su iglesia ese ministerio petrino sólo es para la iglesia antioquena según la tradición católica el obispo de Roma es el sucesor de Pedro y él es a quien ha sido confiado un ministerio petrino de unidad en la iglesia entera en el curso de los siglos numerosos factores históricos han determinado el ejercicio de este ministerio de unidad hoy estamos llamados de modo firme a redescubrir la esencia misma del ministerio de unidad y a ejercerlo en respuesta a la misión de la iglesia y a las necesidades de nuestro tiempo ellos dicen en todo caso estaremos con Petro con Pedro pero no sub Petro no bajo Pedro y esa es más o menos a lo que por ahora se puede llegar y ya ven en este sentido bueno pues que el ejercicio petrino ya lo ejerce nuestro patriarca un paso decisivo se ha dado cuando se ha reanudado la comisión mixta internacional ortodoxo católica no sé si saben que ha estado más de 10 años prácticamente 13 años interrumpida es decir cuando cayeron cayó el telón de acero y los países ex comunistas empezaban a gozar de libertad claro allí aparecieron los los católicos de ritos orientales sobre todo el rito bizantino que habían estado viviendo la clandestinidad en el martirio y reclamaron su derecho de existencia por ejemplo en Ucrania han aparecido casi 5 millones de católicos y no es una broma porque han vivido muchos años con muchísimas historias de martirio dificultades y de grandísima persecución bueno esto los ortodoxos lo tomaron muy mal y empezaron a decir que se hacía proselitismo por parte de los católicos tanto que suprimieron la comisión no querían dialogar con los católicos solo con la llegada de Benedicto XVI se ha reanudado la comisión en 2006 en Belgrado y ya en Belgrado dijeron bueno definitivamente los orientales y los católicos tenemos que afrontar la cuestión de la autoridad de la iglesia y el papal y así en Rávena esta ciudad tan bonita que fue ciudad imperial en Italia se afrontó el privado papal según el proyecto de Belgrado y el documento de Rávena se titula así las consecuencias eclesiológicas y canónicas de la naturaleza sacramental de la iglesia comunión eclesial conciliaridad y autoridad este documento de Rávena que es de 2007 respondió a la pregunta de si existe una figura que desempeñe el primer lugar el primer lugar de autoridad para católicos y ortodoxos respetando la igualdad sacramental de todos los obispos la misma dignidad que nace del mismo sacramento esto tienen razón no hay mayor autoridad en la iglesia que el obispo porque el obispo es el culmen de la sucesión apostólica y si el obispo derruma esa autoridad es por ser obispo no por otra cosa y por eso estamos llamados a redescubrir Vaticano I donde dice que que la la cualidad de su primado y de su autoridad es verdaderamente episcopal dice el Vaticano I vere episcopalis pero bueno eso nos llevaría muy lejos y ahora no podemos entrar ahí en todo caso lo que es admirable es que este documento de 10 páginas 46 puntos se puede resumir así católicos y ortodoxos concuerdan en que el obispo de Roma el papa es considerado protos no confundir con el vino maravilloso de la ribera del duero protos que en griego quiere decir el que está en primer lugar bien es el primero entre los patriarcas de todo el mundo pues Roma según la expresión de San Ignacio de Antioquía es la iglesia que preside en la caridad pero no hay acuerdo todavía en las prerrogativas en la cualidad de ese primado ya que según el documento existen diferencias en la comprensión tanto de la manera en la que debería ser ejercido como en los fundamentos según las escrituras y la teología es decir no hay acuerdo todavía en la naturaleza de ese primado y la forma de ejercerlo ahora bien por primera vez ortodoxos y católicos han declarado que esa primacía de autoridad solo puede ser la del obispo de Roma el papa esto ya es mucho bien que ha ocurrido por resumir mucho pues que ahora la comisión se ha marcado varias etapas en este estudio del primado una primera como se vivió y se ejerció y como se concebía el primado en el primer milenio de la vida de la iglesia que era indivisa de oriente occidente bueno ha habido en creta en pafos reuniones no les quiero abrumar de datos la cuestión es que la comisión ahora está estudiando el primado en el primer milenio pero que ocurre que ha habido un impas y no se ponen de acuerdo sobre no las cuestiones históricas sino las cuestiones teológicas de como se concebía teológicamente en el primer milenio la última reunión ha sido en 2010 en Viena de la comisión y después de una gran discusión se ha decidido hacer una subcomisión que va a estudiar no la cuestión histórica que parece que ya está bastante aclarada y estamos de acuerdo orientales y católicos latinos pero la teología y profundizar en los fundamentos bíblicos y teológicos del primado de Roma en el primer milenio de la iglesia en divisa en esa estamos cuando eso se haga que ya ven ustedes que va despacio habrá que empezar con el primado en el segundo milenio que va a ser más espinoso porque ahí ya no participa el oriente los desarrollos del primado solo han sido de la parte occidental latina entonces bueno habrá que estudiar primero cómo se desarrolló el primado en la edad media cuando se suprimen los ritos en occidente y solo queda el rito romano etcétera esa centralización y crecimiento enorme del papado en occidente y luego el Vaticano primero que es lo que dice y que es lo que no dice y el Vaticano segundo cómo reestructura cómo reubica perdón no reestructura sino cómo vuelve a ubicar el puesto del obispo de Roma y del papado dentro del episcopado y la doctrina de la colegialidad episcopal cosa que ya les pareció muy bien a los orientales puesto que en la doctrina de la colegialidad episcopal estamos de acuerdo en todo con los orientales bueno el camino va a ser largo pero parece que hoy por hoy es el único camino cuarta cuestión la concepción de la iglesia no sé qué tal vamos de tiempo cuánto me queda hemos empezado a las siete y media bueno ya llevo una hora casi bueno poquito entonces resumo la cuestión de la eclesiología bien aquí de nuevo hay que decir que cambia mucho oriente y occidente la eclesiología del oriente es la nuestra porque es la eclesiología común del primer milenio no ha cambiado apenas tanto entre católicos como entre ortodoxos lo fundamental está ahí el problema es la eclesiología protestante ¿por qué? porque para Lutero la única forma de reforma que él ve siguiendo también a ideas que venían de hace siglos en reformas medievales es que la iglesia verdadera y única es la iglesia invisible y escondida que sólo Dios conoce puesto que la justificación en la salvación llega por la sola fe la iglesia es la iglesia verdadera y única es abscondita et invisibilis porque sólo Dios conoce la fe de sus creyentes la iglesia de la santa cristiandad que llama él es espiritual e invisible por tanto es antijerárquica hay un concepto de la iglesia que es sólo los que creen en Cristo fundada en la fe invisible no hay un un carácter jurídico de la iglesia por tanto no hay visibilidad de la iglesia no hay autoridades visibles ni excomuniones y porque la única autoridad es Cristo y el espíritu se abandona así incluso el concepto iglesia el concepto iglesia Lutero dice que no es conveniente y lo traduce por gemeinde es decir comunidad los reformadores por tanto quitan toda jurisdicción quitan la distinción entre clero y pueblo todos somos iguales todos somos sacerdotes de la misma forma todo el que tiene fe y enseña el evangelio puede considerarse tan cristiano como el papa decía Lutero la iglesia por tanto es algo muy diferente de lo que ha sido el modelo eclesiológico de la tradición y aquí viene el problema aunque bueno también algo de la solución es verdad que Lutero dice que la iglesia es servidora de la palabra o sea el pueblo de Dios no puede existir no puede ser sin la palabra de Dios y la iglesia solo existe y solo tiene sentido en cuanto es la servidora de la palabra y por eso la llama así creatura verbi creatura del verbo y los teólogos modernos como Karl Barth dice claro por eso la eclesiología reformada dice que la iglesia no es una institución que viene de Cristo no la iglesia es un acontecimiento que se da allí donde se proclama la palabra donde se cree esa palabra donde decía Lutero donde se la confesión de Augsburgo la iglesia acontece allí donde se predica rectamente el evangelio y donde rectamente se administran los sacramentos que sacramentos solo el bautismo y la santa cena no más cambia por tanto la iglesia porque ya no está el ministerio ordenado junto al concepto de iglesia y esto ha planteado muchísimos problemas y sigue planteándolos por donde va hoy la solución bueno la solución tiene que ver con algo así y es que al menos dicen los estudiosos de Lutero hoy día hay una cierta visibilidad y tenemos que revisar dicen la eclesiología de Lutero porque no es tan invisible la iglesia como se le ha acusado puesto que él dice que para aquella iglesia tiene que haber el bautismo y por tanto tiene que haber un ministro que lo administra tiene que haber la cena la santa cena el pan y los otros sacramentos y tiene que haber lo que llama la comunión de santos bueno entonces no es un concepto tan poco sacramental como se pensaba las iglesias de la reforma no conciben a la iglesia como sacramento y un teólogo el que yo he estudiado en mi tesis doctoral Eberhard Jungel en los años 80 decía que la iglesia no puede ser llamada sacramento como la ha llamado el Vaticano II en todo caso ella es un signo sacramental del único sacramento que es Cristo ella no se puede poner en lugar de Cristo que es siempre el miedo que tienen los protestantes bien es sorprendente que Jungel haya cambiado y en su última obra el ser sacramental de hace dos o tres años ha dicho y se ha mostrado de acuerdo con la doctrina católica de la iglesia como sacramento por esta razón Angelo Maffei teólogo italiano dice que el significado eclesiológico atribuido a la noción de sacramento por los textos del Vaticano II no implica de modo alguno que se haya asumido una perspectiva teológica que sea inaceptable para las iglesias de la reforma y de hecho Eberhard Jungel dice y afirma y es uno de los teólogos dogmáticos más importantes de los protestantes hoy que la iglesia en el sentido que lo dice el Vaticano II podemos considerarla como constitutivamente sacramental que es lo que dice el Vaticano II no que sea un sacramento más bien documentos tenemos uno precioso que lo tienen también en diálogo ecuménico y en un volumen aparte lo pueden comprar en nuestras publicaciones Iglesia y justificación la comprensión de la iglesia a la luz de la justificación de 1994 si todos los protestantes las iglesias históricas estuviesen de acuerdo en este concepto de iglesia que hay en este documento del 94 de la Comisión Mixta Internacional Luterano-Católica podríamos decir que estamos cerca de una comprensión de una comprensión en que se puede integrar el luteranismo dentro de la catolicidad ahora bien la verdad es que no todos las iglesias luteranas están de acuerdo con este documento y este concepto sacramental de iglesia que ya se ha acordado en este documento luego viene el otro gran importante que ha quitado tantos prejuicios y tantos problemas la doctrina la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación del año 1999 bien de momento ahí está el caballo de batalla y ahí está el problema irresuelto pero que en el que se ha de trabajar sobre un concepto más digamos acendrado más verificado de lo que fue la eclesiología de Lutero y entonces tal vez estemos más cerca y los luteranos estén capacitados si siguen esta línea de pensamiento para comprender la comprensión mistérico sacramental que tenemos católicos y ortodoxos de acuerdo con la tradición bueno del ministerio no puedo decir casi nada es otro de los temas estrella y más problemáticos solo señalarles que hay dos documentos últimos muy interesantes el primero es el ministerio episcopal en la apostolicidad de la iglesia declaración de lund suecia de la federación luterana mundial de 2006 aquí los luteranos la federación luterana ha expresado conjuntamente como concibe el episcopado y el ministerio yo digo para nosotros un concepto hoy por hoy inaceptable pero por lo menos ellos están haciendo un esfuerzo de repensar el ministerio partiendo del episcopado que no es poco porque esta es lo fundamental para una concepción común del ministerio claro si ya nos metemos en iglesias presbiterianas o o las pentecostales donde no hay en una sola hay presbiterios no hay obispos pero en otra ya ni siquiera hay unos pastores temporales y todos los laicos etcétera son los los jefes de la iglesia pues entonces ya es mucho más complicado por lo menos los luteranos se han planteado la cuestión del episcopado y un poco más en serio de lo que habían hecho hasta ahora pero muy interesante es que al año siguiente 2007 de la comisión mixta luterano católica para la unidad se ha hecho el siguiente documento que es la apostolicidad de la iglesia documento de estudio de la comisión luterano católica sobre la unidad y aquí aquí ya hay más elementos de acuerdo bueno último punto para salir de la tolladero el ecumenismo espiritual cuánto camino nos falta por recorrer cuando llegamos a callejones que parecen no tener salida qué hacer el tema de la semana de oración por la unidad de los cristianos ustedes lo sabrán ha sido y es para los que lo celebran en Pentecostés todos seremos transformados por la victoria de nuestro señor Jesucristo se trata luego desde luego de un octavario de oración y algunos se preguntaban y me preguntaron pero no es no es este un lema un tanto etéreo poco concreto poco práctico a la vista de nuestra situación actual yo creo que no el ecumenismo tiene como raíz más estable y profunda su dimensión espiritual la oración la conversión la humildad el reconocimiento de las propias faltas contra la unidad la escucha del impactante grito de Cristo antes de su muerte Padre que sean uno en nosotros todo esto dice el Vaticano II es el alma del movimiento ecuménico por eso el lema de este año no es etéreo va al núcleo de lo que crea la unidad de la iglesia ser transformados a imagen de Cristo transfigurados en el hombre nuevo que Cristo crea en nosotros para que podamos orar con él y como el Padre que seamos uno en la unidad que crea la intimidad del amor y la donación mutua de las personas trinitarias que sean uno en nosotros por eso tenemos que ser transformados para poder ser uno en la Trinidad y esto solo se consigue mediante una efusión más grande del espíritu y de la caridad no por casualidad el pontificio consejo para la unidad de los cristianos desde hace años está promoviendo este ecumenismo espiritual y por eso Walter Kasper decía muchos son del parecer que si no se vuelve a sus raíces el compromiso ecuménico corre el riesgo de perder la inspiración y la esperanza de acomodar su paso a nuestros límites humanos en último término el ecumenismo y la unidad son un acontecimiento espiritual allí donde se logra un consenso ecuménico este consenso será experimentado como un don espiritual y un nuevo pentecostés y por eso quiero terminar con una pequeña oración de uno de los más grandes o gigantes casi del ecumenismo católico que es el ave Paul Couturier sacerdote de Lyon desde los años 30 y que más favoreció el octavario de oración por la unidad de los cristianos y con esto terminamos termino yo aunque luego se abre un turno de diálogo y preguntas oraba y podemos orar nosotros entonces así para salir de esos callejones sin salida señor mi corazón desfallece bajo el intolerable peso del desastre de las separaciones entre los cristianos tengo confianza en ti oh Cristo que has vencido al mundo es propio del amor el producir una confianza ciega en aquel que se ama mi confianza en ti es sin límite y con razón porque tú eres el todopoderoso para que mi alma se acerque a ti oh Dios es mejor que ella camine sin comprender antes que comprendiendo oscilando entre lo que hay de comprensible y de variable con lo inmutable e incomprensible que eres tú mismo mi confianza en ti oh Cristo me arroja a tu corazón donde yo encuentro tu oración padre que sean uno a fin de que el mundo conozca que tú me has enviado padre que ellos sean consumados en la unidad mi oración de pecador es tu propia oración y tu oración es mi único sosiego cuando como se realizará la unidad cuáles son los obstáculos que hay que vencer ese es asunto tuyo mi fe no puede más que ordenarme orar contigo en ti para que llegue tu unidad la que tú nunca has cesado de querer la que tú persigues la que tú preparas la que tú hubieras realizado hace ya largo tiempo si todos todos y yo hubiéramos sido cristal entre lo que la creación a través del cristiano quiere elevar hacia ti y lo que de ti a través de él también quiere hacer descender al mundo muchas gracias bueno pues gracias don Fernando abrimos el turno de preguntas unas poquitas a ver quién es el primero a ver buenas tardes y muchas gracias por la exposición ha comentado que las iglesias anglicanas pues están divididas o sea tienen diversas ramas y sabemos que algunas ramas se han unido a Roma yo le preguntaría las ramas que se han unido a Roma son las más avanzadas o las más conservadoras son los que se llaman anglocatólicos son los más conservadores los que más cercanos estaban a nosotros han aceptado por ejemplo el catecismo de la iglesia católica no están de acuerdo en la ordenación de mujeres al episcopado y al presbiterado y al diaconado entonces son las más conservadoras las que han pedido entrar se ha hecho ya un ¿cómo se llama? ordinariato siempre se me olvida esta palabra se ha hecho ya un ordinariato en Inglaterra y han pasado cuatro obispos han pasado muchos presbiteros parroquias enteras se va a cear ahora otro para Estados Unidos y Canadá y luego otro para Australia y son más de 20 diócesis enteras las que quieren entrar en la comunión católica le toca correr se va a ganar la cena hoy me acerco don Fernando muchas gracias por la conferencia dos preguntas rapidísimas una la situación en el en el diálogo teórico del filioque en este momento y en en ese futurible en ese en ese sínodo del que he hablado ¿qué papel desempeñaría María Corredentora? ajá porque también ahí hay una sí esa separación con con Oriente vale muy bien gracias lo primero era la cuestión de el filioque hay alguna alusión en los cuatro grandes documentos de acuerdo que son preciosos entre ortodoxos y católicos ortodoxos bizantinos y católicos en que ya se hace una pequeña alusión en todo caso no hay todavía un documento de acuerdo en general si hay un documento de acuerdo entre los ortodoxos de estados unidos y los católicos un documento muy interesante que pienso podría ser asumido por todos los ortodoxos porque ahí entran teólogos no sólo de estados unidos y que abre las puertas en todo caso ese no es un problema mayor porque cuando nos metemos en la teología vemos que nuestra concepción trinitaria es la misma y ellos reconocen que a pesar de la formulación del filioque introducido en el credo precisamente primero aquí en España después de los concilios de Toledo y luego a partir de Roma para todo el occidente pues al estudiar los teólogos bizantinos por ejemplo la teología trinitaria de santo Tomás de Aquino decían esto es lo mismo que nosotros y no hay ninguna herejía eso es la verdad cuando estudiamos juntos la cuestión del filioque otra cosa es que durante siglos hemos estudiado teología contra los otros y los orientales estudiaban teología anticatólica y por desgracia en algunas partes siguen estudiándola y dicen lo que nosotros no decimos del filioque y entonces se tergiversa la doctrina trinitaria y dicen que tenemos una doctrina trinitaria no ortodoxa problemática un monje griego me decía allí en Grecia claro vosotros no tenéis un concepto ortodoxo del espíritu santo y eso se ve luego en la teología sacramental la eucaristía que vosotros hacéis no es una eucaristía verdadera yo he visto como un cura en pantalón corto con una estola con unos niños en el campo celebró aquello como un fuego de campamento como puede ser eso la divina liturgia que llaman ellos pues veis vuestro vuestro defecto en la teología del espíritu santo luego se manifiesta en como celebráis los sacramentos que no tenéis respeto al espíritu y hacéis esas cosas bueno se sigue estudiando así teología anticatólica y una de las cosas es esa pero en el nivel teológico profundo hoy día ortodoxos y católicos saben perfectamente que tenemos la misma teología trinitaria y no es un problema y de hecho en diálogo ecuménico pueden ustedes ver el documento precioso sobre el filioque hecho en Estados Unidos la otra cuestión es María corredentora claro yo creo que realmente tenemos que evitar este nombre de María primero porque evoca lo que se temen los protestantes que es que ponemos a María al mismo nivel que Cristo en la redención y eso no puede ser es verdad que la doctrina católica nunca lo ha hecho pero ese nombre evoca como si la redención nos viene por Cristo y por María y no solo tenemos un único salvador y redentor que es Cristo y eso lo tenemos que tener claro en la teología mariana y luego también en la expresión de la devoción popular porque a veces el problema es que los protestantes ven que nosotros tenemos a María redentora y claro eso no puede ser la salvación solo nos llega por Dios a través de Jesucristo otra cosa es la cooperación claro que sí la cooperación humana libre todo eso que podemos hacer de hecho el Vaticano II evita el concilio Vaticano II la constitución lumen gentio en el capítulo octavo el puesto de María en la en la en relación con Cristo y con su iglesia nunca habla de María corredentora precisamente en sensibilidad ecuménica para no herir a los protestantes pero yo digo es que en sí esa palabra es problemática también para la mariología católica por tanto yo creo que tenemos que evitar esa fórmula y desde luego en un futuro acuerdo creo que tenemos otras tenemos otras muchas buenas palabras y conceptos teológicos para para significar el puesto de María en la obra de la salvación y huir de esa corredención que siempre hace saltar todas las alarmas a los protestantes y creo que con razón y que a nosotros nos puede perjudicar porque puede evocar la idea de que también María es causa de redención cuando en realidad no lo es me refiero a un canto muy común en Zaragoza y por alguna institución cristiana muy fomentado sálvame Virgen María y eso se está haciendo hoy en la basílica del Pilar al final de las misas y en algunas iglesias en concreto de una manera permanente claro y esto problematiza el acuerdo sobre María pero fijemos que la 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 devoción mariana y el culto mariano ha aumentado entre los anglicanos incluso se está reintroduciendo entre los protestantes en los luteranos al menos algo o sea que no podemos estropear eso que está creciendo y que nos va a unir que es el culto mariano con fórmulas problemáticas de ese tipo yo creo que teníamos que ser valientes para cambiar al menos alguna palabra de los cantos que cantamos a ver más preguntas alguna cuestión más que le suscita aunque sea curiosidades o algo que le yo quería preguntar una cosa estoy leyendo un libro del Papa actual entonces arrímese el micrófono que si no no la oye estando en el seminario pues tenía un profesor que era de o sea mixto los padres eran mixtos o sea de un matrimonio mixto sí exactamente entonces digo pues y a lo mejor hablaba pues un poco amargo de lo que le pasaba porque en aquella época yo digo eso le influiría también le habrá influido bastante no sobre el ecumenismo al Papa que el tener el profesor que se quejara de porque entonces no sé no es como ahora sí bueno y además al ser alemán él ha convivido con protestantes desde su infancia ha tenido amigos luego colegas teólogos en los cuales siempre ha dialogado con los protestantes entonces claro eso marca una forma de pensar y de ser que no tiene un español donde el 100% éramos católicos no hace tantos años ¿no? a ver ¿quién más? había sí otra otra señora a ver sí bueno era porque si los protestantes no tienen jerarquía autoridad entonces la función de los pastores con que se corresponde o sea sí depende en qué iglesia protestante depende las iglesias históricas tienen autoridad por ejemplo los luteranos tienen obispos aunque no obispos como nosotros es decir no han tenido una ordenación episcopal ni es un sacramento el episcopado ahora bien el obispo luterano es el coordinador el jefe la cabeza de una iglesia luterana de varias congregaciones que ellos llaman que es lo que llamamos parroquias nosotros y hay obispo regional hay obispo nacional etcétera o sea tienen autoridad episcopal pero no con una ordenación sacramental como nosotros es un coordinador de las parroquias luteranas luego está el párroco que es el pastor luterano que es la autoridad en su parroquia y luego está el sistema sinodal las iglesias protestantes están hechas de sínodos y normalmente sínodos nacionales ¿por qué? porque al renunciar a la autoridad apostólica episcopal tanto luterano como los calvino y los reformadores la autoridad se hizo nacional se hizo civil entonces las autoridades de las iglesias protestantes actuales son los sínodos nacionales la mayor autoridad por ejemplo la iglesia calvinista francesa pues su máxima autoridad es el sínodo de esa iglesia calvinista que se reúne una o dos veces y donde hay representantes de todas las comunidades calvinistas y ahí es el último estrato donde se decide lo que hacen y luego las iglesias luteranas que también son nacionales pues tienen el sínodo nacional luterano pues la iglesia luterana sueca iglesia luterana alemana iglesia luterana que se yo de Estados Unidos también etcétera y esa es la mayor autoridad cada sínodo además es libre de hacer lo que le parezca yo les quería preguntar porque he visto que hacía como hincapié o profundizaba o introducía mucho peso digamos en la en el sentido del papado y en el sentido de como esto se podía reconocer dentro del conjunto de las iglesias y sin embargo mi idea es que por ejemplo fundamentalmente para los ortodoxos la autoridad eso es un poco conciliarista la autoridad estaría en el concilio y que al papa se le daba como si dijésemos una presidencia un puesto honorífico dentro del concilio pero que no dejaría de ser más que un obispo más que presidía aquella asamblea entonces en este sentido por ejemplo yo muchas veces he pensado que esta estructura monárquica digamos de la iglesia católica eso personalmente yo encuentro que el sistema este que proponían los ortodoxos digamos que podía ser una solución para digamos para una postura más distinta de la iglesia en ese sentido o sea que quería comentarle esto o preguntarle que me parecía que hacía como hincapié en ver de qué forma se estructuraba la figura del romano pontífice para que fuese aceptada para todos y pienso que sobre todo los ortodoxos no van por este camino en el sentido de la autoridad y que también sería muy difícil que los protestantes aceptasen eso vamos a ver el documento de Rávena con mucha razón sitúa el primado del obispo de Roma dentro de la sinodalidad y conciliaridad de la iglesia que debe ser comunión de iglesias es decir con toda razón porque el papado se ha distorsionado mucho en occidente en el segundo milenio y ha crecido demasiado hasta el punto de dar la impresión y aún casi la seguimos dando de que hay una sola diócesis en toda la iglesia católica con un solo obispo y los demás son sus colaboradores cómo será que la constitución dogmática sobre la iglesia del Vaticano II dice en un número explícitamente el capítulo III que los obispos no son colaboradores del Papa sino jefes y pastores de su pueblo puestos por el Espíritu Santo cómo será para tener que decir eso una constitución sobre la iglesia es decir con toda razón los orientales nos dicen que la estructura de la iglesia no es el Papa y nada más no la estructura de la iglesia es episcopal de la iglesia antigua y de la iglesia de Cristo desde el principio y por tanto y por tanto debe ser además sinodal que significa sin odos caminar con y por tanto hemos de salir en esa estructura jurídica donde todo es autoridad de arriba para abajo sino pasar a la estructura comunional donde hay autoridad que tiene una última palabra pero no la única entonces veo que aquí hay conversiones a la eclesiología a la eclesiología de comunión los orientales con toda razón dicen el papado solo tendrá sentido en una eclesiología de comunión de iglesias que camina sinodal y conciliarmente claro ahora bien esto es lo que dicen con toda razón y eso nos va a obligar también a hacer cambios en la iglesia católica que nos van a ir muy bien ahora bien ahora bien dejar al papado solo como un primado de honor ha demostrado la iglesia la historia que no es viable para la unidad no crea la unidad porque ya tienen el primado de honor del patriarca de Constantinopla ha creado eso la unidad entre los ortodosos no al contrario están muy divididos entre ellos luego como dice muy bien la encíclica Autunum Sint en esos números sobre el papado hay que ejercer hay que buscar entre todos una nueva forma de ejercicio del primado que sin renunciar a lo específico y propio del obispo de Roma con una autoridad que no solo es de honor sino que tiene otro peso vinculante para todos luego se abra a una forma distinta de ejercicio porque el primado del obispo de Roma en la iglesia unida del primer milenio no siempre se ha ejercido de la misma forma porque tenemos que ejercerlo como se ha ejercido en los últimos cinco siglos se puede abrir a otras formas de ejercicio ese primado y de hecho debe hacerlo porque esta eclesiología de comunión abierta a la nueva situación que es el ecumenismo nos tiene que llevar también a un papado voy a decir la palabra trinitarizado es decir a un papado de comunión de patriarcados y comunión de iglesias y no un papado único que que no cuenta con la autoridad de los otros entonces es verdad que no es suficiente el primado de honor el primado de honor ya se lo reconocen los ortodoxos hoy día al obispo de Roma porque porque está en los primeros concilios de la vida de la iglesia Roma siempre es el primero de los patriarcados ese primado de honor ya está pero el problema es que no puede ser solo de honor sino que tiene que llegar un momento para que haya unidad de la iglesia en que ese elemento que no es el único de la unidad y que está dentro del episcopado dentro del episcopado y de la colegialidad episcopal pueda llegar a tener en un momento concreto una palabra única que unifica a todos para que no haya divisiones pero tiene que ejercerse en la comunión de las otras autoridades por tanto por eso se creó el sínodo episcopal que se reúne ahora cada cuatro años con representantes del episcopado de todo el mundo por eso las conferencias episcopales por eso los sínodos de las iglesias locales hemos entrado en toda una dinámica de sinodalidad en la iglesia de occidente gracias a lo que dijeron los orientales en el vaticano segundo y esa dinámica de sinodalidad y conciliaridad es la que tenemos que seguir para que también el primado se ejerza en esa sinodalidad episcopal el papa es un obispo entre los obispos no es una cosa diferente de un obispo no es otra cosa es el obispo de Roma luego el papa tiene que actuar su primado entre los obispos y con los obispos con los otros primados sean patriarcados de iglesias orientales sean presidentes de conferencias episcopales sean sínodos generales de obispos etcétera y ese es el camino por el que tenemos que caminar y en el cual deberían entrar los orientales y por eso por eso eso abogan ellos y sitúan siempre al papado en la eclesiología de comunión y conciliar y sinodal no fuera ¿me he explicado? sí sí ¿alguna preguntita más? es tarde ¿verdad? bueno pues muchas gracias muchas gracias don Fernando oye gracias Jesús por favor si alguien desea información sobre las actividades que se realizan desde la delegación de ecumenismo que nos deje ahora a la salida su dirección bien de correo electrónico o bien dirección postal para poder facilitársela muy bien no hablamos ahora de la infalibilidad ¿no? no ahora no bueno muchas gracias también una vez más a acción social católica muchas gracias ¿va a venir a hacerla o no? sí 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 nos vemos mañana hasta mañana y luego ya también recordaros que el miércoles a las siete y media en la casa de la iglesia tenemos la tercera sesión del taller de asertividad ¿eh? que tan chulo está resultando ¿eh? entonces este miércoles a las siete y media de acuerdo de acuerdo